Hemos tenido algunas novedades en cuanto a lo que es el tema de tránsito en una de las rutas nacionales que cruza por esta ciudad, en este caso la ruta 35. Así que el día sábado, el próximo pasado, en horario nocturno, las 23.10 horas, se produjo el vuelco de un rodado mayor, un camión que transportaba maní. Gracias a Dios, sin lesionados, pero sí, esto ocasionó que la ruta estuviera cortada en su totalidad, buen tiempo, así que finalmente a las 3.30 horas de la mañana recién se logró liberar el mismo y permitir la normal circulación por esa arteria. Y después, posterior, el día siguiente, el día domingo, pero en horas de la mañana, también un despiste en ruta 35, en cercanías de la rotonda de ambas arterias, 17 y 35, en este caso un matrimonio oriundo de Río Negro, que mordió la banquina, y bueno, esto produjo un despiste, también, gracias a Dios, sin consecuencia para los ocupantes, lo cual generó un pequeño trabajo para restablecer el normal funcionamiento del rodado, más precisamente el tema de las cubiertas, para posterior continuar el viaje, no ocasionó, insisto, ni daños, ni consecuencias para sus ocupantes. Comisario, sobre estos accidentes, bueno, el tiempo ha estado bueno, ¿ha habido niebla, por ejemplo, en el caso del vuelco? No, 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 había, a posterior del vuelco sí se produjo una especie de niebla o pequeña llavizna, pero no, el estado era de la carpeta y de la visibilidad, era normal en el momento del vuelco. Y en lo que respecta al tema del camión, bueno, oriundo de la localidad, ¿no? No, no, un camionero oriundo de Río Cuarto, que iba acompañado con una persona de Santa Flora, como acompañante, pero bueno, como les dije recién, gracias a Dios, sin consecuencia para ellos.